Por favor, toméis sus sillas rápidamente, señoras y señores. Gracias. Desde el Consejo de Salud nos propusimos realizar un diagnóstico de salud de la población de La Viana. Con la colaboración del Observatorio de Salud de Asturias se realiza un análisis grupal de la situación de salud del Consejo. Participaron asociación de vecinos, mujeres, AMPA, centro de salud, farmacéuticas, asociaciones juveniles, en fin, todos los agentes que tienen que ver y que están haciendo algo por la salud del municipio. De todos los problemas analizados decidimos priorizar el consumo de alcohol y drogas en adolescentes y también el uso de psicotropos en mujeres mayores de 45 años. Tras realizar entrevistas a personas claves del municipio, decidimos empezar a trabajar en la prevención de alcohol y drogas en los jóvenes. Desde el Centro de Salud intentamos concienciar de las consecuencias que puede tener el consumo de alcohol y drogas, sobre todo en edades tempranas de la vida. Desde el Consejo de Salud creemos que la práctica del deporte puede ser una buena alternativa. Y queremos hacerlo con vuestra ayuda, porque nos parece que de otra manera no sería posible si no contamos con vuestra implicación y vuestra participación. El problema no hay ni de ellos ni de nosotros, somos de todos. Hay más adultos que se drogan que menores. Nosotros bebemos un sábado y ellos hacen lo mismo que nosotros, no es por aburrimos, pero por pasarlo bien. Lo que vemos nosotros en las mayores es que cuando en un tiempo libre van a ir a los bares y van a fumar o van a beber y emborracharse. Entonces eso cogemoslo y también lo hacemos nosotros. Eso no es mal para nada. Mi mamá, por ejemplo, va a un bar y bebe alcohol, bebe un café. ¿Por qué ir a un bar y hacer alcohol? También muchos adultos hacen deporte en vez de ir a bares. Solo que por la noche la mayoría cuando salen van a bares. Nosotros pusimos una cosa aquí, que no es páis mal que piensen eso de nosotros, porque no todos estamos implicados en eso. Entonces, si, por ejemplo, los mayores están diciendo que los jóvenes de la Viana se están drogando y emborrachando, pues tú también te sientes mal porque sabes que tú no lo estás haciendo. Yo quedo en un bar de tarde y vemos una Coca-Cola o un esquí o lo que nos apetezca y estamos reunidas en un bar, en una mesa, hablando de las nuestras cosas y pasamos lo bien y ya está. Yo tengo una opinión muy generalizada de nosotros, pero es que ven lo que dijo Marta, que ven a uno y que ya piensen que todos hacen eso y aunque a ver, hay gente, pero tampoco será la mitad, un poco más de la mitad, que no somos todos. Hay bastantes que lo hacen. ¿Qué soluciones creemos que hay? Que para eso hay muchas soluciones. Por ejemplo, hay muchos bares, pues si hubiera menos, y no son bares normales, hay muchos de... En vez de cuando salgas ir a un bar con los Estados Unidos para beber algo y consumir cada vez que salgas, pues si tienes un sitio en plan de juego, a mí me gustaría ver más. No hay nada que hacer, o sea, por ahí no tienes nada que hacer, si tuvieras nada que hacer, no irías a bares, porque ya es lo que ves, sales por ahí y ves mal. Vemos que las soluciones son... O que los padres no permitan que vayan a un tipo de bares que no son para nuestra edad y que no vendan alcohol a menores en los bares. Y después, en el parque también lo hace gente, que no solo lleguen los bares, que también igual tenían que tener algún control. Y también en la venta de drogas y alcohol, pues tenía que ser mayor, porque venden y a cualquiera. Que no sea tan rentable vender alcohol a menores, porque muchos bares van a ser la vida a base de vender alcohol a menores. O crear más actividades para estar más entretenidos en nuestro tiempo libre y... Pues que si hay más actividades, la gente se entretiene, entonces no se va a emborrachar ni se va a drogar. Que hubiese más actividades los fines de semana por la noche. Porque nosotros cuando bebemos son los fines de semana por la noche. Estos días, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer aquí en el tiempo libre? A mí me gustaría que hiciesen nuevos deportes aquí en la Viana, como por asunto puede ser tenis trenes u otros deportes, etc. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué sacáis? ¿Qué conclusión habéis sacado de lo que dicen los chavales? A mí me ha sorprendido la parte en la que nos están diciendo que no hay inspecciones. O sea, que ellos van a los bares y beben y les dan alcohol, pero es que tampoco nosotros, como adultos, que tenemos la responsabilidad, por lo menos a nivel del ayuntamiento, de hacer vigilancia, que no la estamos haciendo. No están haciendo nada que no hagan los padres, que no hayan hecho los abuelos, y entonces pues no entienden por qué nosotros vemos un problema y sus padres tampoco lo entienden porque, bueno, pues al final beber no es malo. Ya, pero si habéis fijado en el vídeo se contradicen en el que no todos beben, pero después, un poco más adelante, dicen es que todos lo hacemos. ¿Hay alternativas? ¿Qué sí te digo que... A lo mejor hay que contar más con la opinión de ellos para que los más partícipes y... Exacto. Claro, igual no llenamos lo que ellos quieran. Entonces, ¿qué os parece que podemos hacer? Bueno, alternativas hay muchas, pero yo creo que deberíamos de contar con ellos porque a lo mejor nosotros proponemos una alternativa que a ellos no les llena. Entonces, lo mejor es que participen ellos, que propongan, nosotros decimos hasta dónde podemos llegar y bueno... Para por lo menos los sábados que tengan un local cerrado para que se puedan reunir y luego ya libremente que hagan lo que más o menos ellos consideren que pueden. También teniendo en cuenta la salud, no solamente es prevención de alcoholismo, que tengan un lugar, sino que también hagan cosas creativas, que no se sienten en el sofá y estén con el móvil hablando con otros que estén en el angreo sentados en otro sofá. Yo veo las cosas que siempre están reclamando, un sitio techao en el que... Y después, tema de creatividad, yo creo que están sobrados porque si os ocurren millones de cosas. Muchos más que a nosotros. Entonces, habiendo el espacio donde ellos puedan estar... Porque a lo mejor no ellos gusta a las 5 de la tarde utilizar la cancha, pero a lo mejor a las 11 sí, por ejemplo. Y puede ser una... Y luego el tema de la difusión, que muchas veces se quejan de que no conocen todo lo que hay. Yo creo que difusión hay bastante. Yo creo que también es el interés que tengan los chavales porque cuando tienen interés en algo, no te preocupes que acuden ellos, se encargan... La implicación, que los necesitamos a ellos implicados. No es lo mismo un prejubilado de la mina que no tiene absolutamente nada que hacer y un prejubilado de la mina que ya tiene su huerta, que tiene dos vacs, que ya tiene algo que hacer, que tiene una actividad que hacer. Y es un complemento en el que se tiene que levantar, que tiene algo. Pero es que yo no creo que sea exclusivo de los adolescentes, que nos pasa a nosotros. Si tenemos cosas que hacer, no estamos en el par. Claro. A todos. Está clarísimo. Eso no me implica que un día vayas a cenar. No. Pero tener algo. Claro. ¿Cómo tratamos que a nivel de la población en general no ven que es un problema el consumo de alcohol y ya no te digo drogas en menores? Tengo tantos fracasos en el sentido de cómo llegan las familias. Creo que lo más difícil es. Pues que ellos información tienen. Que saben que consumo de drogas, de alcohol y malo, pero también muchos padres y madres consumen. Que hiciste hacerles ver que y malo es para todos en la sociedad. No sé. Yo creo que estaría bien hacer talleres, seguir haciendo hincapié en eso, pero a lo mejor hay que cambiar la metodología. Está consumiendo alcohol, pero que a la vez también los mayores consumen alcohol, que lo tenemos como muy normalizado en el municipio y que no hay un gran problema. Es que yo creo que eso ni es un poco la clave. Que no es que solamente los adolescentes no ganan un problema. Es que la sociedad se le viene a ver un problema el consumo de alcohol a menores. No, desde luego que no. Claro. Y aquí cuando llegan a un comandilico se ve. Los padres llegan. Bueno, sí, los hay que se enfadan, pero hay otros que... Bueno, anda, se marearía. Se ve que es simpático. Por supuesto también hacer una ordenanza, porque nos lo están diciendo. Nos lo están diciendo que aquí nadie pone multas. Entonces, por supuesto, tener una ordenanza, en la que se cuente también, evidentemente, con la policía local. Además, es muy fácil hacerlo, porque ya viene desde el Principado. Todo esto que estamos aquí ahora nosotros debatiendo, ¿cómo se lo vamos a transmitir a los chavales? ¿Qué queremos de ellos? Vamos a buscar opciones para que tengáis ocio alternativo y podáis hacer más cosas, y cosas que os estáis demandando, y cosas que queréis hacer. De poco vale que nosotros digamos, pues mira, vamos a poner esta actividad, cuando esa actividad a lo mejor a ellos ni les llaman. Eso está claro que no. Entonces, la actividad la tienen que proponer ellos y nosotros apoyarlo si se puede, porque a lo mejor es una actividad que es inviable, pues entonces, ¿no? Bueno. Y después de ese, Pablo, la BJ, no importa que la actividad tuviera esto la daño, o sea, que tienen un montón de cosas y así. Y eso la BJ lo sabe. Claro, es eso. Yo creo que es un poco, no hacer cosas entre todo. Yo creo que arrancen y que ellos se arrastren uno a otro. Porque en cuanto uno vaya, se lo pase bien, ahora con la nueva tecnología esta, en un momento, tiene allí a 15. Pero rapidísimo. Tiene allí a 15. Y ellos tienen que ser los gestores de ideas y de... Exacto. Y los gestores de local y los... Hay que hacer que vean que el local tiene de ellos y que el material tiene de ellos y que no haya algo que se haya puesto ahí y que es nuestro y que lo vamos a destrozar o vamos a... No, no, tiene de ellos. Claro, que no pase. Eso es fundamental. Que no pase lo que pasó. Claro. Sí. Cuando ellos se involucren, eso lo va a tener, va a ir solo. Les gusta, se sienten importantes, se sienten de ellos, ¿no? Protagonistas. Claro. Pues yo creo que aquí cerraba lo de protagonistas, que quedan perfectos. Exactamente, lo fundamental, que sean protagonistas. De todo, sí. Bueno, pues ahora ya hay que dejar de hablar y ponerse a trabajar, ¿no? Pues nada, estupendo, quedamos así. Yo creo que la reunión fue productiva, ¿no? Sí, sí. El debate que se generó aquí, pues creo que fue bastante bueno. Ahora tenemos que retomar en septiembre, ir a los institutos y a los colegios de nuevo, y bueno, pues... Ya ponernos a trabajar. Y hacerlo así. La próxima idea es que yo participe en el partido de Etero y ya se le ha acordado finalizado. Oye, empate. Just. La próxima idea es que yo estoy en el partido de Etero y ya se le ha acordado finalizado. y ya se le ha acordado finalizado. La próxima idea es que yo estoy en el partido de Etero